qué tal droneros bienvenidos a insta droning yo soy Jair Arzak y estoy aquí con este Miguel Ángel que nos está apoyando el día de hoy aquí en el canal para prestarnos su DJI FPV dinos Miguel Ángel cómo fue que esta gran máquina llegó a tus manos hola qué tal Jair mucho gusto este este gran dron me lo gané en una rifa que hace la página de X-Drone a los cuales agradezco por ahí un saludo a todos los Mexidrones y realmente fue pues una experiencia muy muy grata para mí fue el primer boleto que compré con ellos en la primera rifa y sólo un boleto y fue como me gané este equipo en un boleto quedó tú tú vienes de un mini 2 verdad antes estabas con un mini 2 de hecho empecé yo con un Spark los primeros pininos fueron con un Spark al menos del año lo vendí y me hice de un mini 2 con el cual ya voy a cumplir cerca de un año es algo increíble cómo te ha ido con los vuelos con este equipo es muy buen equipo la verdad para serles sincero lo vuelo muy poco es es muy ruidoso yo donde vivo es una zona residencial entonces es muy ruidoso casi no lo he sacado la primera vez que lo saqué salieron mis vecinos me dijeron que pensaron que era un encambre de estadistas entonces es muy ruidoso ahorita vamos a escucharlo cuando lo volvemos para que vean que es muy ruidoso pero es muy muy buen equipo muy noble y la ventaja que tiene de ser es que es un equipo como híbrido entre estabilizado y entre fpv si esa es su ventaja que de acuerdo a tu experiencia de cómo ha sido este en el tema de los drones pues el mismo drone te deja tú desde cero empezar a usarlo con su modo normal es bastante estable este drone tiene una cámara de 4k 60 cuadros por segundo es una cámara de 12 megapíxeles y ahorita mismo vemos que ya tiene colocado un filtro n de este esto es para mejorar las tomas que salgan más exquisitas y aparte de esto pues en sus sensores de 1 sobre 2.3 que es el mismo sensor que usa el mini 2 sólo la diferencia es que esta cámara graba a 60 cuadros por segundo no se quedan los 30 cuadros por segundo del 4k con el mini 2 aparte de eso pues este el tiempo de vuelo este este equipo en papel dice 20 minutos ya cuando tú estás en campo y empiezas a borrarlo pues te llega a durar unos 15 minutos en promedio y ya si tú le metes caña al vuelo pues a los ocho minutos olvídate no eso sí la experiencia de primer nivel cuenta con sus este sus gobles para que tú tengas una experiencia totalmente inmersiva es algo nuevo que estaba este sacando DJI este aunque no vamos a hablar muy a fondo de ellos este equipo te llega hasta 10 kilómetros no es tan necesario en toda vez llevarlo al límite pero nos dará la seguridad de que no lo vamos a perder si en algún momento tú tienes una desconexión pues tiene retorno a casa como todos los drones de DJI así que acompáñenos vamos al vuelo qué poder 23 24 25 metros sobre segundo en el modo sport 26 metros sobre segundo a 400 metros de distancia el límite de ángulo de inclinación ha llegado a toparse debido al viento que tenemos aquí me imagino lo delicioso que es volar esto es como un mustang y aunque no podemos grabar la telemetría que nos da las gafas nos da la visión del lugar donde estamos despegando tenemos 79 por ciento de batería y estamos sobrevolando a 100 kilómetros por hora vamos a regresarlo porque ahí está el área donde no tenemos contacto directo con el drone estamos sobre los 37 metros de altura y esto es una locura esto es una experiencia de velocidad absoluta el ruido es algo que es real es algo que sí es un factor si tú vas a adquirir un equipo DJI Fly considera seriamente los lugares donde vas a volar 68 por ciento de batería estamos a 27 metros sobre segundo vientos fuertes 66 por ciento de batería estamos en contra del viento lo que nos va a permitir regresar sin problemas ahora vamos a voltear estamos a 800 900 metros de distancia vean ese atardecer ahora otra cosa más de este equipo es que tú cuando lo estás volando las gafas no tienen ese efecto de estabilización pero cuando ves el vídeo final cuando es el vídeo final ya está estabilizado el vídeo de la micro sd ya llega estabilizado aquí estamos regresando a 100 kilómetros por hora sorprendente y estamos a 17 metros de altura vamos a pasar cerca de aquí para que vean la cantidad de ruido que hace es sorprendente el nivel de ruido y de velocidad que obtenemos con esto 50 por ciento de batería estamos a 60 metros de distancia 60 metros de distancia y estamos a 44 metros de altura 50 metros de altura muy bien es súper amigable la interfaz podemos ver excelente y lo que me gusta es que las gafas están hechas también para que tu amigo que usas lentes las puedas usar es algo genial igual al kimbal lo podemos mover a nuestra conveniencia no podemos hacer imágenes cenitales porque este equipo no está hecho para eso pero alguna toma interesante si podemos sacar con él 42 por ciento de batería vamos a empezar a perfilar más para bajarlo excelente experiencia la que tenemos el día de hoy y este drone a pesar de tener tanta tecnología en sí el mismo sigue siendo un drone de un solo eje solo podemos mover el kimbal hacia arriba y hacia abajo pero tiene una estabilización electrónica incluida que con la resolución que nos da de 4k hace un trabajo asombroso vamos a regresar ya tenemos 35 por ciento de batería hace un sonido asombroso ese drone es el mustang de los drones de dj hay vale la pena totalmente una experiencia así este drone está más pensado para el tema de este volar en espacios abiertos esto no es un drone de carreras para que tú tengas unas carreras en espacios cerrados esto está pensado para volarse al extremo en exteriores así que si tú tienes uno o te piensas adquirir uno saca el mayor provecho de él es un maquinón que te va a llevar a 140 kilómetros por hora y que con experiencia te van a quedar unas tomas buenísimas más adelante vamos a hablar sobre los filtros md y vamos a ver un poquito del ruido que hacen estos motores vean nada más mira la estabilidad de la estabilidad que tiene es increíble md y santa claus está viendo esto por favor tomar nota comprarme tres boletos con los amigos de x drone ha sido un vuelo excelente acabamos de terminar con el dj y fpv es una máquina increíble y la y la oportunidad que pueden tener con los amigos de x drones de adquirir una de estas comprando un boleto para sus rifas son bastante accesibles yo los he visto anunciados no me animado pero después de ver una de las historias de éxito de este lado créanme que voy a intentar llevarme uno de esos drones es increíble lo que se puede hacer con él así que si quieren ver un poco más de él más adelante vamos a hablar sobre los filtros nd que tienen puestos aquí el amigo miguel ángel son de la marca freeway tendremos oportunidad de hablar de ellos a fondo y de hablar un poquito más sobre el fpv hasta aquí llega el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado muchas gracias milán muchas gracias esperemos tener más colaboración esperemos que si siempre eres bienvenido al canal y bienvenido a esta comunidad de aquí en quintana ron y este y gracias a ustedes por vernos el día de hoy quédense pendientes del siguiente vídeo porque tenemos cosas nuevas que vienen para este cierre de año esto fue insta droni nos vemos y